Muy buenas para todas y todos, es Lucía que le habla con Adolos y Vlogs, te invito a que te suscribas a tu canal, en este canal vas a encontrar Motivate Conmigo, recorridos por la tienda e ideas de decoración. Me puedes seguir en mi cuenta de Instagram como TifaLucía, TifaLucía es mi cuenta de Instagram, ahí puedes ver lo que hago en el día a día, Motivate Conmigo, también decoración e inspiración, así que no te pierdas también en mi cuenta de Instagram. Hello, welcome back, this is Lucía with I Love Lucy Vlogs, please make sure to subscribe, if you're new, you're passing by, thank you so much for playing my video, in this channel you will find Motivate With Me videos throughout the store, DIY, decorations, inspo, and much more. Also, follow me on my Instagram account, at TifaLucía, TifaLucía is my Instagram account, there you also will find Motivate With Me, DIY, inspo, inspiration, and much more. Por favor, déjame tu comentario, tu like, please make sure you like, comment, and also subscribe so you don't miss any of my videos. No le grabé mucho en la tienda del dólar, porque le grabé lo más importante que había en la tienda, después fui a la tienda de TJ Maxx, y le grabé algunas cosas también. I didn't record a lot at the Dollar Tree, because I record the most important thing, I also did the same thing as TJ Maxx store, I only record the things that you may like, or you may buy, I mean the things that you may buy at the store, either Dollar Tree or TJ Maxx. I'm ready to enjoy my video, thanks for watching, please make sure to subscribe, like, and comment, share. Lo voy a dejar para que disfruten el video, recuerden se suscríbete, comparte, like. Lo voy a dejar para que disfruten el video, recuerden se suscríbete, comparte, like. Lo voy a dejar para que disfruten el video, recuerden se suscríbete, comparte, like. Lo voy a dejar para que disfruten el video, recuerden se suscríbete, comparte, like. Lo voy a dejar para que disfruten el video. Gracias por ver 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 el video.